El chino Gao Tingyu ganó la medalla de oro en la porriba de 500 metros de patinaje de velocidad, registrando además un nuevo récord olímpico en los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022. Gao, de 24 años, paró el crono con un tiempo de 34,32 segundos, patiendo la anterior plus marca olímpica de 34,41 segundos, establecida por el norueco Howard Homfurt Lorenzen en Pyeongchang 2018. Gao es el primer hombre chino en ganar un oro en patinaje de velocidad. El surcoreano Chang Min-hyun se llevó la plata con un tiempo de 34,39 segundos. El japonés Wataro Moshi Morishike finalizó tercero con un crono de 34,49 segundos.